al tema de selección nacional de Honduras que tiene un partido clave frente a Costa Rica el próximo veintitrés de marzo. Aquí están las convocatorias de ambas escuadras que realizan microciclo. Ojo, esta es convocatoria para microciclo esta semana, ambas selecciones en trabajos. Esta es la convocatoria de Costa Rica para el microciclo con Kevrin Chamorro, también Kevin Briseño como los porteros, los defensores, Pablo Arboine, Josef Mora, Douglas Sequeira, los volantes, Jefferson Brenes, David Guzmán, Luis Díaz, también tenemos a Jaylan Mitchell, Jason Molina y Luis Flores y los delanteros, Warren Madrigal, Justin Daly, Randy Vega y Dorian Rodríguez. Como pueden ver, la mayoría son del saprisa y algunos se dirán, ¿por qué no hay de la juelencia y de herediano? Bueno, es que estos equipos todavía están en Copa de Campeones de CONCACAF. Y tienen compromiso justamente ya esta semana. Mientras tanto, Honduras presentó una convocatoria el profe Rueda, en la que predominan en su mayoría jugadores de Olimpia y Motagua. No hay jugadores de Real España, por ejemplo, porque tiene partido hoy. Y llama la atención algunos ya algunos algunos convocados, Alex Witty, por ejemplo. Sí. Que ya volvió a tener algo de actividad con Lobos de UPN. Algunos dirán, bueno, pero él juega Lobos, ¿por qué sí lo llamó él? Buena pregunta, para la que no tengo respuesta, pero ahí está Alex Witty. Probablemente el profe le dijo que iba a rotar y y no le tocaba a Witty en la rotación. Y eh, Munoz. Eso es Danilo Palacio. Sí. Que se suma. Y claro. Jerry Benson. Jerry Benson. Sí. Esa es la principal novedad con respecto a la selección de Honduras. Faisal, ¿cuál es tu valoración de estas convocatorias tanto de Honduras como Costa Rica? Recordemos, son convocatorias para micro ciclos de trabajo, pero ya a esta altura, o sea, ya estamos en marzo, eso quiere decir que los jugadores que han sido convocados es que están siendo considerados para ser al menos opción de cara al partido del veintitrés de marzo en ese juego directo por buscar la clasificación a la Copa América. Bueno, si hay un partido donde la belleza no va a importar, es ese partido contra Honduras y Costa Rica, ¿verdad? Sí. En ese partido lo que saldrá valiendo y lo acepto será el resultado porque queremos estar en una Copa América cada quien, ¿verdad? Lo dijiste vos, para mí lo que más se destaca de esa lista es la inclusión de Jerry Benston, yo creo que termina siendo una señal de que va a estar en el listado final ante la ausencia de un centro delantero establecido, ante la ausencia de Albert, ante la ausencia de Kioto, que eran también algunas alternativas que se podían manejar como nueve. Yo creo que Benston va a estar, esa es la sensación que tengo. El resto, bueno, algunos podrían ser, otros no, y por el lado de Costa Rica también destaco la inclusión nuevamente de Warren Madrigal, este muchacho de 17, 18 años, jovencito prometedor que tiene esa prisa, y hablando de nueves, Costa Rica tampoco está precisamente en abundancia en esa posición y ha convocado una vez más Gustavo Alfaro a Justin Daly, este jugador centro delantero que la última vez jugó contra el Salvador, hizo un gol, yo creo que también se va a terminar colando en la lista, ¿verdad? Después, más que todo en el listado de Costa Rica, no veo muchas novedades, se va a meter Chamorro, obviamente, será suplente de Keylor, pero se va a meter en el listado final, y creo que no mucho más, la mayoría de los que vi en la lista de Costa Rica, creo que no llegan a meterse en el partido contra Honduras. Pues estar atentos, porque tienen trabajo esta semana, y ya estamos cerca de conocer ese listado final de 23 convocados por ambas escuadras. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.